Moisés Ismael Locón Jack, quien falleció el 23 de marzo pasado en Nueva York, a raíz del incendio que se registró y que provocó serios daños en varios inmuebles, será repatriado hoy a Guatemala. El cuerpo arribará a nuestro país procedente de Miami y a eso de las 11 y media de la noche, posteriormente, sus restos serán trasladados mañana hacia Sololá. El joven de 26 años era un inmigrante guatemalteco que llegó a la Unión Americana y trabajaba en un restaurante situado en la planta baja de uno de los tres edificios en los que se produjo el siniestro ocasionado por una fuga de gas.